Bien, esta tarde Zapatero y Obama estaban pidiendo ayuda divina para sobrantar la que tenemos encima. Y hacen bien, miren. Imaginen, bombilla apagada, se enciende y ¡prim! Jubilación a los 67. Bombilla encendida, se apaga y lo mismo sí, lo mismo no, depende. Crisis financiera o crisis de ideas, cuidado hay un gigante y fuera y come puestos de trabajo, no es broma, cuatro millones no es un número, son personas y es evidente que hay algo que no funciona y en Afganistán fatal, tras más de ocho años de ocupación militar, todo sigue igual, pero ahora toca respeto y ya está. John Felipe, Romero, Meneses, descansa en paz. Hay avances sociales que parecen sacados de un libro de historia de principios del siglo pasado, mejor tarde que nunca, está claro, en Estados Unidos los gays podrán ser soldados y a Beyoncé le dan seis Grammys y Oscar hacia Penélope Cruz oficialmente grande y no digo nada de disciplina, de partido, ni de Aguirre ni Gallandón. A ver si va a estar el micro encendido y... Es el Choyín. Segunda entrega. Es 4 de febrero de 2010. Soy yo, soy yo. Esto es el Choyín. 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 Choyín.